hola amigos de conectados con el emprendimiento hoy me encuentro con una pareja muy especial se trata de carlos alberto valencia y su esposa ángel la costa que nos van a contar la historia de maca glampin una forma diferente de hacer turismo de naturaleza muchas gracias carlos alberto por el día de hoy hola ángela muchas gracias por recibirme el día de hoy bueno con la invitación con mucho gusto este programa la verdad lo queremos hacer es para que muchos empresarios del valle del cauca y que nos ven a través de las redes sociales pues conozcan la historia de ustedes como pareja cómo crecieron y cómo vienen ahorita sacándola del estadio con su hotel estilo glampin aquí en el municipio de calima darien pero bueno contémosle a nuestros emprendedores tienes calos alberto y quién es ángela bueno víctor nosotros somos una pareja de esposos que mediante una idea familiar en acompañamiento de mi suegro y otros socios hemos logrado poner en marcha este sueño es un sueño que se creó en la pandemia en donde tuvimos una pequeña visión uno de los familiares una pequeña visión de decir vamos a mirar qué es el tema del turismo vamos a mirar que son los glampins construyamos un glampin y empezó este sueño y este trasegar que hemos tenido poco a poco en en venir construyendo y en venir creciendo en en este sueño que hoy en día gracias al al crédito al apoyo familiar a la constancia hemos logrado que pues tengamos este este pequeño pedacito del cielo en la tierra pero cuéntenos qué tan duro ha sido por ustedes emprender qué tan duro ha sido bueno para nosotros en él el trasegar de emprender como tal ha sido una experiencia realmente muy muy retadora para nosotros porque día a día con todo lo que viene no solamente el mercado de la competencia todo lo que realmente implica tener un negocio en emprendimiento nosotros hemos tratado como de superar cada una de esas etapas y no ha sido fácil pero hemos estado firmes en esa decisión de emprender de luchar como familia porque realmente somos una familia por este este tesorito que tenemos nosotros realmente aquí en el lago calima hay otros hay otros hoteles que tienen o atienden aquí en el municipio de calima harían y de la zona también del valle del cauca que tienen como ese mismo concepto cuál es ese factor diferenciador que los diferencia ustedes del resto de de hoteles tipo glampin que existen aquí en la zona bueno lo que a nosotros principalmente nos diferencia es que en maca glampin vas a poder poder encontrar no sólo una experiencia de bienestar vas a poder relajarte vas a poder tener una conexión con la naturaleza cien por ciento sino que también vas a poder tener actividades extremas como deportes como cuatrimotos de este cabalgatas todo este tipo de actividades que hacen que digamos las personas tengan ese esa posibilidad de detener no solamente lo de la relajación sino que también puedan hacer este tipo de actividades como las que te estoy o sea que han incluido dentro de su portafolio unos aliados también que les permite a ustedes que la gente que los visita pues tengan otras una experiencia completamente diferente y es correcto aparte de eso nosotros nos hemos enfocado mucho en darnos a conocer como con un servicio al cliente excelente es decir nosotros somos en este momento como cinco glampins pero el servicio al cliente que nosotros manejamos es muy personalizado entonces las personas que están en sus glampins no tienen que salir del glampin tiene su comida tiene su desayuno tienen el spa o sea todo lo vas a poder encontrar dentro de macarrián y no vas a tener que estar trasladando ok pero entonces el digamos que los los glampins están diseñados para parejas o tienen algo adicional por ejemplo con mi familia somos cinco o seis integrantes y pueden tener tenemos un también para para grupo familiar bueno en este momento nosotros estamos en ese proceso de la creación de un glampin familiar gracias a todo lo que hemos trabajado lo que hemos luchado por este proyecto gracias a dios estamos en este momento como a media a mediados de terminar el glampin familiar en el que van a ser seis personas que van a poder estar en el compartir no solamente la familia pueden ser amigos pero pues el núcleo como tal van a ser seis personas y vamos a tener un glampin de dos pisos y un somen que es lo que está ahora en tendencia que es como un glampin pero parece como un suspirito lo que es el diseño entonces eso está muy de moda y lo estamos ahora implementando en nuestro glampin familiar ok ya para terminar carlos la entrevista cuéntale a los emprendedores que nos ven a todos los emprendedores que te inspira a ti para seguir adelante y para luchar cada día por este proyecto que te inspira el lograr ver víctor desde el inicio como lo hemos hablado muchas veces con los nuestros socios y con a todas las personas tenemos oportunidad de contarles desde donde nació esto esto era un potrero esto era una montaña y ver hoy en día el progreso que hemos tenido un año y medio construyendo para poder dar apertura en septiembre ya hace casi dos años y ver día a día como las cosas van creciendo es muy motivador ver qué era una primera paladita un primer ladrillo que se puso por llamarlo así aunque aquí no hay ladrillos todo esto es una construcción extremadamente liviana pero era ese primer esfuerzo realizado y ya después de dos años ver lo que hemos logrado construir con ese trabajo y con ese empuje diario es muy satisfactorio para nosotros como emprendedores ángela contémelo a los emprendedores y a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales dónde está ubicado maca glampin bueno nosotros estamos ubicados en el municipio de calima arién en el valle del cauca a tan sólo siete minutos de la iglesia del pueblo que es muy fácil llegar a maca glampin si se encuentra en la iglesia hay unos carritos especiales que los traen hasta acá la vereda del vergel vereda del vergel se llama es más o menos son siete minutos o ocho minutos de la iglesia yo ahora que llegué la ubicación es que es del museo por la vía del museo derecho no cuánto hay de aquí hasta la iglesia en distancia en distancia un kilómetro seiscientos metros kilómetros o sea es demasiado cerca y aquí también cuentan con todos los servicios de energía hay buena señal de celular wifi y todo y bueno muchachos muchísimas gracias por compartir con conectados con el emprendimiento esta historia tan maravillosa que inspira para seguir adelante y para seguir luchando por un bienestar para ustedes como emprendedores y para toda la comunidad general muchísimas gracias por la invitación gracias a ustedes